Es la vocación más importante de la Virgen María. Se refiere al privilegio de esta de ser elegida entre todas las mujeres como la madre del unigénito Hijo de Dios, celebrada en este barrio desde su fundación hace 75 años. Venerada en España también, bajo el nombre de Nuestra Señora de Alta Gracia. Como es la madre de Nuestro Señor Jesucristo, ella tiene el honor más alto que ningún santo puede tener. Esta actividad religiosa fue aprovechada para realizar el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes que previo a este encuentro pasaron una serie de estudios bíblicos de preparación. Por la gracia de Dios y el apoyo de los padres de familia, son 31 confirmados los que van a ver el día de hoy, acompañados con el Cardenal. El Cardenal Brenes realizó un llamado a los confirmados a cumplir con el mandamiento bíblico de ir por el mundo predicando el Evangelio y dando testimonio de la entrega al Padre con la santidad. Es convertirse en un testigo del Señor, en un misionero, en un discípulo, en un evangelizador. El Espíritu Santo viene a nosotros para sembrar en nuestro corazón esa semillita, ese fermento de santidad. El sacramento de la confirmación consiste en la imposición de las manos del Obispo a cada confirmado y al mismo tiempo es ungido con el Santo Crisma, un momento especial de la presencia de Dios en sus vidas. Héctor Calero, TV Noticias.